Ayer en la Casa de los Famosos México, ya se vivió el primer domingo de eliminación. Poncho de Nigres habló mal de Marie Claire y Wendy aseguró que Paul Stanley trató terrible a Marie Claire. Vamos a ver. Que Marie me está provocando todo eso. La familia, qué bonito. Y les digo algo, la verdad de lo que hemos visto se nota. Se nota que están contentos, se nota que está muy bonito el lugar y estoy segura que será un éxito. Sí, muchas gracias. Qué emoción, Sofía Castro, Luis Roberto Guzmán. Gracias por visitar, cuéntamelo ya. Todo el éxito en este nuevo proyecto. Muchas gracias. Y seguimos con más, aquí en Cuéntamelo ya. ¡No se la pierda! Lo vamos a hacer también en casa. Ok. Lo lindo, fíjense, es cuando yo tengo alguna situación con mi padre, puedo escribirle una carta a mi padre y decirle, de la forma que yo lo necesito para salir adelante en la vida. Y saber que ustedes dos están detrás de mí. Y lo colocas, fíjate, qué lindo. Y vas con el amor y le dices, amor, amor, eres del mismo color que yo. Eres del mismo color que yo. Y te pido, y te pido que desde este amor, que desde este amor, mis padres me miren, mis padres me miren para que yo pueda continuar en la vida. Para que yo pueda continuar en la vida. Y si te das cuenta, tienes a papá y a mamá respaldándote para que tú continúes hacia adelante. Y si te das cuenta, el color de muñequita que elegiste para ti es el que traigo el día de hoy. Oye, de verdad que gracias, siempre es un gusto encontrarte. Muchas gracias. No, al contrario. En una y dos semanas no te dan tiempo de demostrarlo. No será, ¿qué fue precisamente eso? De pronto prepararse y planearlo tanto, porque al final la gente lo que quiere ver es personalidad, alguien natural, alguien real. Y tal vez el planeo tanto. Pues a lo mejor le jugué en contra o no, nunca lo vamos a saber porque estuvo muy poco.